vamos adentro compañeros vamos adentro que tenemos aquí en letra por letra de narca el narcan tú sabes lo que es narcan conejo tú sabes lo que es narcan jj para la gente que lo que no sabe que es narcan entre aquí conmigo producción cuando usted pueda para que usted también se eduque y no crea que es una combinación de que de palabras de que tienen que ver con arcángel que mucha gente pensó que era el narcan es una sustancia utilizada en el ejército un opioide que es para diferir en la sangre sustancias nocivas tanto como el fentanilo eso se lo dan a los militares le ponen le ponen ese botiquín de las militares le botiquín de pinofrina que su adrenalina para que tuvo regrese regrese desde una situación se la dan por si en un momento tienen los soldados son atacados con algún algún ataque químico biológico le ponen algo a la bebida tú me entiendes eso para limpiarte la sangre para que la sangre se te convierte inmune a cualquier sustancia nociva estamos en una misión y te va a atacar a ti con ese yo con con un arma biológica me entiende usted lo atacan una vaina de humo papá usted le ponen esa inyección y lo ayuda a sobrevivir el narcan es un opioide busque ahí lo que es un opioide que es una sustancia que ayuda ayuda al organismo a sobrevivir a sustancias nocivas eso es el narcan y si tú te das cuenta arcángel tiene como si fuera un algo aquí en la mano como se llama esto como si fuera un guau así que por ahí que pensado un dispensador si como que por ahí que está saliendo el narco exacto un dispensador tiene arcángel la mano si usted no lo sabía ya lo sabe entonces el narcan es aquí es aquí esta tiradera que le está limpiando la sangre anuel bueno le está depurando no le está limpiando le está eso como en la otra él estaba huelillo dice arcángel aquí yo te traje el narcan para que tú le escuches bien que fue lo que te dije huelete este narcan el narcan bueno arrancamos con arcángel de not is on the beat santa claude el duende me despertaron dice aquí arcángel comenzamos quién te llenó de esperanza porque eres tan teco de de tecato verdad si el palo escupe fuego solo si es peine de inserto giras con cojones no cancelo los conciertos tú sabes que hace los conciertos el duende está despierto yes sir subir mi dirección no es joder a ustedes son unos puercos puercos dice aquí arcángel tú no coopera cabrón tú eres un encubierto le dice a anuel los míos yo les doy vida los tuyos por ti están muertos por eso importante usted escucha la letra la letra y arcángel dice por ahí segurándose y tú eres otro muerto amárrate esa bota hijo la gran en esta vine suelto suelto en la biblia dice que honre a tu padre y yo soy tu pai tú saliste por el bicho mío dice arcángel jay sigan meneando los pompones se los dije que iba a caerse que va que iban a caerse si para mí se ponen se juntan y no hacen uno haciendo alusión de que casper mágico y le están metiendo exacto buscando que lo detone pasa por la 181 y coge tiro con cojones y para que sepa machi no me ronque por instagram no que aquí son cosas que no se escuchan bien en la tiradera tú me agarras la bola izquierda y la derecha rog y rog y ustedes ahora que me fue aquí tú eres un títere disfrazado y te cubrimos sin ser escubidú no va a ser tres puñetas ni subiendo mi ubi eso es aquí dice este pana y ustedes todos son hijos míos crecieron escuchándome mirándose al espejo queriendo ser yo imitándome cabrón tú te está tú te pasaba el bicho mamándome y ahora quiere estar tirándome por el inodoro te vas buena mierda habla claro manuelita quién quiere que te prenda bro no gastes en el casino más parece que no él mete vaina en la vaina mejor sal de las prendas que se la quitan a noel te vas te vas a morirte de ésta sin llegar a ser leyenda el diablo le dio duro te va a morir de ésta sin llegar a ser leyenda sabes que la leyenda nunca muere la vida es bella bella lo más que tú puedes hacerme a mí es una querella no te la des de gángster y no te la de gángster si testificaste que cogieran huella hasta la muerte tú la tú la va ok hasta la muerte tú la va a ser de testigo estrella como que le dice aquí no te la de gángster si tú testificaste y para que cogieran hasta la huella tuya hasta la muerte tú lo que va a ser un testigo estrella como mucho chivato mucho testelar si eh voy sigo tú no tú no puedes conmigo no 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 creíste creíste admirándome tu familia es testigo vergüenza como hijo tu viejo me lo dijo manuelito te quiere mucho el loco contigo cuando el duende llega parece que dimos un golpe estado ven el corazón en oro y no saben que llegó el malvado o sea que el corazón de oro que tiene el cángel yo los partos seguimos en lo alto si estos pendejos me mal navegan dicen yo les voy a hundir el barco clu 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 glu clu el eh uy la caret la caret eh uy la carrera de la espa de la esparacho no sé qué significa esparacho si eh tu familia será más puerco que anacacho mucho muchacho tú eres real hasta la muerte y se te olvidó los favores que te hizo pacho boom diablo real hasta la muerte otro maja entonces ahí entra la voz de Pacho el día más importante para el tipo más calles del género, decía Hacho brother, que prefiere estar bien caminado en Puerto Rico que unos crames y todo que es esto, que es lo otro me engañó con la labia esa que tiene, bien bobito bien bueno, y ahí va Pacho el superhéroe chico o sea, diciendo que Pacho lo ayudó para que se le olvide, quien lo hizo pisar a Puerto Rico, dice aquí lo que dijo Pacho, en el versículo se tramó con Arca y dice cabrón, te voy a entrar patá patá de Puerto Rico a Alcatraz la jeva tuya hay que mandársela al cirujano patrá y la ética que tú roncas en canciones, ¿dónde está? a verdad, está chingando con la perla esa infectada por eso que usted tiene que luchar letra por letra nosotros ya lo sabe para que sepa lo que se escribió no lo que se escucha tu mujer tiene cara de que lo tiene más grande que tú en PR saben lo puerquito que eres tú todas las mujeres que le mete termina con pus le dio duro le dio duro todas las mujeres que le meten terminan botando pus quién tú sabes infectar eso tiene que ser un contenido que quiero hacer que hay mujeres que están infectadas pero ese es otro contenido dale para allá pero con él pero sí sí, un contenido bueno pero dime quiénes son pero dilo hasta la yay que salió a la yay salió con una vaina últimamente con una infección una vaina sí bueno entero batizel para todas las mujeres dice aquí cómo quiere que yo te hable cómo quiere que yo te hable para que tú para que tú los panas que lloran muertos fuiste tú que los los sentenciaste o sea cómo así conejo ayúdame los panas que lloran muertos los panas que lloran muertos o sea que él llora muertos fuiste tú que los sentenciaste o sea que fue a Noel que los choteaba o sí el favorito como Messi que en paz descansa el brother y en paz descansa Prezi quién es Prezi algún duro ese de la calle dice aquí interludio del cángel y nos va a decir mucho para no tocar esa tecla por respeto parece que Prezi era duro atención a la gente de Puerto Rico déjenme los comentarios quién era Prezi porque no sabemos quién es Prezi de la calle pero tú sabes muy bien los abandijas mierda y porquería que tú eres se atador dice aquí el verso 3 vamos por el 3 el diablo está tirado así a larga seteador le dice seteador sí el seteador es como que el cubica sí el cubica tú no estabas ready para ser millo habla mierda de tu corillo oye no creas a tu hijo los míos están conmigo en el castillo soy tu maestro ven y siéntate en el pupitre sí para bajarte la movie cabrón que tiene de títere ajá tengo ganas de decirte más a decirte más hazlo tú eres una mierda de persona y una mierda de papá diablo un artista una mierda de artista de rapero y de ser humano es un insulto compararte a ti con un gusano el diablo un gusano diablo todo fuera de esto suena como como una prosa como una poesía como una poesía oye es un abuso eres una mierda de artista de rapero y de ser humano es un insulto compararte a ti con un gusano el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo dice aquí tú no tienes bicho tú tienes ovario te voy a enseñar cómo es que lo hacen cómo que lo hace un legendario responderte fue innecesario si tus mismos fanáticos están destruyéndote los comentarios de verdad que los activó los comentarios de la tiradera de él se lo están comiendo si de verdad arranca para el hospital que no estás bien no estás bien te voy a pagar el día que me toques a dién o algo como como sigue el día que me toques a dién ja eh sugar díaz en el noveno estás estás saliendo del burdel ¿qué? y te punchaste uff llegaste strike 10 o sea como el último strike ok viene el coro este es el otro oíste aquí no me dijiste nada cabrón estamos ready para la otra tú me avisa para hacerte un fogoneo más o sea el que estoy diciendo que está más más duro huélete este narka para que revivas que te dije que es lo que es el narka huélete este narka para que revivas cabrón eh despierta los jodios tecato yes sir más que yo cabrón y más que yo más que yo cabrón que por aquí y bueno ahí está ya lo demás es y bueno al final dice y tú eres víctima de ella pero las drogas de ahora son mucho más fuertes que las de antes ten cuidado cabrón y tú eres víctima de ella tú no te ves cabrón lo desesperado que tú andas hijo de la gran y de verdad loco eso live y Anuel se escucha el quito en la casa de él ahí caminando anoche que se que dando vueltas en la casa tú no viste el live que él hizo nada dando vueltas no yo vi pedacito yo no lo vi entero cabrón caminando y caminando y caminando rápido rápido bueno que sería un pumpar que caminar no que esas drogas sintéticas ponen a la gente bueno ahí está conejo depúreme usted depúreme usted bueno yo lo que te digo es que para mí musicalmente porque yo lo escuché varias veces la tiradera no tiene o sea no se vio que él debía de salir sino predecible Anuel un ejemplo entiende por eso tiene esta respuesta de Arca que es tan contundente si tú supieras Arcángel en esta canción no se enfoca en cosas personales mucho sino que le da con lo mismo que salió de Anuel prácticamente que se lo están comiendo los comentarios le habla de la droga se lo recalca le recalca que mal padre ya le saca otra nueva que la mujer es tan infectada o sea un sinnúmero de cosas que no necesariamente tienen que enfocarse en los problemas que ya todo el mundo sabe que Anuel tiene si hay novedades para mí es letal si hay novedades en los versos entonces para mí es letal ¿entiende? yo soy Anuel realmente y no tiro más y de eso saben así ya y me voy de boca hablando en Instagram y ya y suelto eso yo soy Anuel y si tiro pero busco otra gente que me escriba bueno coño que no sé por qué porque él tiene una gente bueno no sé si quedamos en buenos términos tiene una gente muy dura que puede ayudarle que abraza que le escribió un par de canciones sí maestra pero que contrártese buscale un par de miles de dólares a estos muchachos para navidad anual sáquese su 10 mil 90 mil dólares y entreguéles una vainita a ti y es entreguemele a cromo entreguemele a brasa ayúdese como yo te digo o te dije ahorita va a tener que comerse las semillas el almitaño para superar esa canción si él le da esa lírica a un tigre duro en tiradera puede que le prenda y hacerle una buena instrumental ¿tú crees? porque él él en la primera tenía que bajar un track endemoniado y miren lo que bajó entonces ¿tú crees que él vaya a superar esta la segunda que está durísima la de Arcángel ¿eh? que me atrevo a decir que supera hasta la primera claro que sí de Arcángel ¿entiendes? porque le da más duro es más contundente ¿entiendes? lo arratra más por el piso y novedosa hay muchos aspectos exacto le dice vicioso le dice ¿entiendes? lo denigra denigrado mal padre de todo ¿entiendes? no no llega ni cucaracho si gusano no no llega yo creo que esta es son verdades en prosas en poesías bueno ahí está de su comentario ¿usted qué cree? está letra por letra de Narcan le expliqué que Narcan es una sustancia para revivir de una intoxicación química esto se utiliza mucho en el ejército en el army aquella gente también que está aquí que sabe un poquito más que quizá de nosotros por ese es el conocimiento que yo tengo para que le valga un poco en los comentarios también meta mano está en el canal de Luis Show en el letra por letra de Narcan vamos a ver si responde si responde a Noel para que entonces también usted disfrute letra por letra de esas tiraderas vamos allá meta mano